Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, este sábado 18 de octubre del año 2014, desde el bello y mágico puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, en México. Pues bien, fíjense que las opiniones ajenas merecen mi respeto, aunque no coincida con algunas. Por mí pueden pedir al Santo Padre Francisco, jefazo del Vaticano, que beatifiquen como mártires a los caídos desaparecidos de Iguala, chamacos que no tienen la culpa de haber nacido como resentidos sociales, baratamente manipulables a favor de oscuros intereses narcopolíticos. En realidad, los normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, ubicados en la población de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla del estado de Guerrero, tradicionalmente han sido utilizados como carne de cañón para menear el tapete a muchos gobernadores desde siempre, adoctrinados en insurgencia revolucionaria y entrenados en tácticas de guerrilla urbana. Aguerridos y rijosos de corazón que imaginan estar escribiendo su propia historia, emulando a los ídolos de hace un medio siglo, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, que al menos no se cubrían el rostro como tranes bandoleros. Pero ya desde mucho tiempo antes, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho al principio de los cuarentas, en el siglo XX, hubo la intentona de cerrar esa escuela y varios normalistas fueron encarcelados, acusados de disolución social y otras linduras de los fueros federal y común, pues el gobierno nacional de aquel entonces no quería patrocinar un nido de anarquistas insurrectos, en lugar de convertirse en los tan necesarios maestros rurales que México necesitaba y sigue requiriendo. Quizá ha sido pecado del gobierno federal el no haber sido firme en esa decisión de cerrar el plantel por no cumplir su objetivo académico y social, hasta convertirse ahora en el gobierno en rehén de los caprichos de quienes se acostumbraron a salirse del internado para delinquir en pandilla, cometiendo vandalismo y forzando viajeros a darles dinero para permitirles el paso. Carlos Eferino Torreblanca Galindo estuvo a punto de cerrar el internado en su mandato, ay pero chiquita no se la acababa y tuvo que desistir de su empeño. Por un tiempo se estuvieron en calma los muchachos. Pero en noviembre del 2019 se dio la coyuntura entre la guerra que le declaró Torreblanca Galindo al nuevo gobernador Ángel Aguirre Rivero y mentes maquiavélicas del grupo antagónico de ex gobernadores y un candidato fallido. En toda alianza volvieron utilizar la rigosidad de los normalistas provocando una masacre policíaca al intentar desalojar a los vándalos de una gasolinera en el bulevar central de Chilpancingo sobre la autopista del Sol que le ordenaron incendiar a los cabecillas de Ayotzinapa que de inmediato fueron silenciados con disparos calibre G3 de francos tiradores aquel guadalupano lunes 12 de diciembre del 2011. Como el heroísmo del marino Gonzalo Miguel Rivas Cámara evitó la explosión mayor se salvaron muchas vidas y no hubo los daños calculados que provocarían la remoción inmediata de Aguirre Rivero por andar conchintiendo a los normalistas en vez de disciplinarlos ya que unos días antes los visitó llevándoles mejoras sustanciales a la escuela obsequiándoles un tractor y hasta un autobús para que no anduvieran secuestrando vehículos. Como sea, los enemigos de Aguirre patrocinaron movilizaciones a nivel nacional durante semanas y meses exigiendo la destitución del gobernador quizá teniendo que esperar hasta abril del 2012 en que sería ya posible designar un interino sustituto obviamente el candidato fallido que en las elecciones quedó en segundo lugar con más de medio millón de votos prohibidas a su favor su estimado primo y compadrito el doctor en derecho Manuel Añor Bebaños de ahí para real el acoso contra Aguirre Rivero desde todos los flancos alternó de protagonistas para aparentar ingobernabilidad los maestros de la CETEC fueron el ariete pero el presidente ya de salida Felipe Calderón Hinojosa le midió el agua a los camotes y respetó la permanencia en la gubernatura de Aguirre Rivero por su coactitud con Enrique Peña Nieto al cabo que por mientras trajeron de chivos expiatorios al personal de la Procuraduría de Justicia Estatal y al abogado Alberto López Rosas el gobierno primista de Peña Nieto fue recibido en diciembre del 2012 con vandalismo provocador del que ustedes se van a acordar pero se cuidó de ser calificado como represor y autoritario dejaron unos días en paz al gobernador de Guerrero pero le tenían reservada una sorpresa mayúscula para el día de Reyes en enero de 2013 de la noche a la mañana estalló el retorno a la barbarie mediante grupos armados de autodefensa en la costa chica que tomaron la justicia en propia mano privando de su libertad a simples sospechosos pueblerinos y sometiéndolos a primitivos juicios nació un movimiento de insurrección armada disfrazado de protección a poblaciones que ya existía con las policías comunitarias legalizadas desde hacía muchos años conocida como la crack que no admitió a los empaleacatados de los grupos armados irregulares que la Secretaría de Gobernación de Oseo Rochón y el Ejército de Cienfuegos Cepeda querían poner quietos de inmediato Aguirre Rivero se quedó embarcado en la negociación política que no le cuajó y terminaron creándole la UPOE como brazo armado de setejistas y normalistas en abril del 2013 juntaron un enorme contingente en Chilpancingo para volverle a meñar el piso al gobernante lo sucedido es que septiembre 26 en Iguala destapó la cloaca narcopolítica con nuevas víctimas de parte de los vándalos normalistas enviados al matadero y hay muchos desaparecidos que no han encontrado ni identificado en las fosas vaya que clandestinas en represalia ya le fueron a incendiar en estos días pasados el Congreso y el Palacio de Gobierno motivando entonces ataques mediáticos desde el centro de México para pedir la desaparición de poderes yo creo que son ayotzingaderas contra Aguirre Rivero pues gracias amigos y hasta la próxima conservemos aquí en Acapulco y el reto de Guerrero estamos intentando conservar la calma la tranquilidad que no no cunde el pánico si nos espantaron el aviso de movilizaciones pero algo y la lluvia nos ayudaron para que demostraran un poquito de civilidad maestros y normalistas de Ayotzinapos lo que se haga cada quien es de reconocer se portaron bien los acapulqueños también les ofrecieron hasta de comer y agua y injetos amables se las supieron llevar el paso ojalá ojalá todas las las marchas y manifestaciones fueran así con esa civilidad yo creo que los mexicanos en el fondo no queremos pelear queremos que nos escuchen nuestras demandas pero queremos ser respetar a los demás y que nos respeten los demás muchas gracias y hasta la próxima no queremos que nos escuchen no queremos que nos escuchen Gracias por ver el video.